la pregunta fue sobre las redes sociales facebook twitter e internet en general los rabinos explican los grandes sabios explican que es extremadamente peligroso para una persona que no está preparada meterse en este tipo de cosas porque la persona puede ver cosas que no tiene que ver porque la persona puede oír cosas que no tiene que oír ni que hablar de perder el tiempo navegando por diferentes cuestiones y se llama beatle Torah se llama el tiempo que no podría dedicar al estudio de Torah lo está dedicando a cualquier otra cosa entonces desde la perspectiva religiosa judía de la Torah si bien la Torah no habla directamente de esto se entiende claramente que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con estas cosas como si fuese una bomba que uno lleva en la pantalla en los dedos en las puntas de los dedos en el teclado es extremadamente peligroso por el otro lado debemos saber dicen nuestros sabios todo lo que dios creó en su mundo lo creo para rendirle honor y gloria a él si bien no podemos decir que dios creó internet dios creó twitter facebook etcétera sin embargo en general el concepto de creación es dios crea algo de la nada como ya está explicado en otro vídeo el ser humano lo que hace es crear yesh me yesh algo de algo el ser humano cambia la forma combina los elementos que dios creó para revelar nuevas cuestiones nuevas ideas nuevos proyectos nuevas herramientas así sucesivamente entonces no está nada más decir que todas estas cuestiones redes sociales etcétera internet es una creación de dios al fin y al cabo dios crea las herramientas y la capacidad en el mundo para que los seres humanos las combinen y saquen nuevas ideas nuevas funciones de las cosas que dios ya creó entonces sea como fuere volviendo al asunto central todo lo que dios crea en el universo lo crea para su honor para rendirle gloria a él por eso encontramos el canal de youtube a través del cual podemos estudiar ahora por eso encontramos páginas web en internet a través de las cuales podemos estudiar ahora tenemos google a través de lo cual podemos buscar rápidamente en segundos donde está un determinado versículo donde en qué lugar del talmud está determinada historia y así sucesivamente extremadamente poderoso pero así como es poderoso para lo positivo debemos saber que es así de peligroso también y poderoso para lo opuesto para el negativo ya leo más ya sabe que dios hizo una cosa opuesta a la otra si algo tiene un increíble poder para lo bueno hay que tener cuidado porque tiene un increíble poder para lo malo también entonces en conclusión en general para las personas comunes y corrientes como todos nosotros la enseñanza es hay que tener extremo cuidado con esto de internet youtube y facebook y twitter y todas estas cuestiones que son todas muy parecidas hay que tener extremo cuidado de no ver lo que no corresponde de no escuchar lo que no corresponde y así no leer lo que no corresponde y así sucesivamente por el otro lado hay que saber utilizarlos en forma positiva para poder realmente difundir el tráez mitzvot y como le dijo Mashiach al Bal Shem Toh tuvo un sueño el fundador del movimiento jasídico tuvo un sueño y en ese sueño se elevó a los mundos supremos y lo encontró a Mashiach y le preguntó a Mashiach es decir inclusive un lugar que esencialmente se siente afuera como un lugar que uno podría pensar que ahí no hay santidad ahí no está la presencia de Dios Dios libre y guarde y cuando lleguen las enseñanzas jasídicas inclusive a esos lugares es que Mashiach va a venir y por eso es que muchísimos inclusive yo utilizamos estas herramientas para difundir el judaísmo en general y el pensamiento jasídico en particular